De pronto, esto era la búsqueda de River, combinar por adentro, y ahí lo toca. Hay que determinar si hay Oxide, y no hay Oxide. ¿Hay falta? Tampoco hay falta. El Eva, no hay falta. El show, se anima central, pelota contra el área, la buscaba Marco Rubén, la pesquita, vale, vale, vale. El show en el aire, con todas las dificultades que puede representar un control, con un rival forcejeando con el, ahí, control con la izquierda, lo agarran de la camiseta y apenas fica. La buscaba el área, oh, penal, penal, cobra largo. A ver, D'Alessandro. ¿No tiene tomada? ¿Verdad? Veamos. ¿No tiene tomada? Lo larga cuando la pelota está en ese radio. Alario, Alario para el penal, Alario, 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 cantalo, 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 cantalo. Fernández se hacía el cambiado, está Aguirre y le pega, aquí está Aguirre y le pega, se abrió mucho, le pegó el arquero, rebote. La fueron cambiando de derecha a izquierda, un remate que parecía muy controlable, estira el brazo. No hay foul y la perseverancia de un futbolista como... Alonso para el campo de juego. La buscaba Alario, la quiere Alonso, Alario. A la mano, fue la casa Victoria por más que falta un montón. Se abrazó Gallardo con su ayudante de campo. 3 a 3 el partido, querido Gambetta. El gole de Alario. El centro por arriba, Alonso. Se lo contó la torre y lo gana Ríver en 4 a 3. Y esta era la búsqueda, ¿no? Posicionar a dos nueves en el área, la fortaleza por arriba. Y sabemos que está dentro de sus cualidades esta. La de Alario. Retrocede para acá Martínez, cuarta, creo que la pasada la tocó a Marcos Rubén. Tiene la tarjeta. Y Rojas, pulsado. Con diez jugadores. Ni más ni menos. Impulsado Marcos Rubén. Sí, sí. No hay ninguna duda. Ahí viene. ¡Uh! Codazo alevoso la cara del chico. Aquí sí.